El domingo se disputó el segundo partido de la semifinal entre Boer contra Granada, quienes en el segundo episodio comenzaron ganando por cohete de César Díaz, ampliando el score en la cuarta. Los indios ripostaron en el cierre de la entrada con tres anotaciones y en la quinta hicieron cuatro más con la ayuda de este sencillo de Juan Carlos Urbina. Los tiburones descontaron en la secta con tres por medio de doblete de Lenín Aragón. Ambos equipos hicieron una en la séptima, sin embargo, la tribu en la octava, con este jonrón del emergente Marvin Garay, le puso sello a la victoria 11-6. Sí, desde que la golpeé sentí que iba al otro lado la pelota y la confianza que tengo, pues tratar de siempre golpear la pelota agresivamente y las oportunidades que se me dan a aprovecharla y gloria a Dios que hice el trabajo. No podemos perder la oportunidad ahora que estamos con ventaja de 2-0, no podemos confiarnos, vamos con Ramírez nuevamente el viernes en Granada. Todavía la serie no se ha acabado, vos sabes que falta un juego y nosotros estamos positivos, vamos a salir a jugar fuerte ese día y vamos a ver qué pasa. Los dirigidos por Julio Sánchez están arriba 2-0 y de ganar el viernes en la Gran Sultana estarían pasando a la final. Por otro lado, Rivas doblegó 2-1 a la costa en 12 entradas para nivelar la serie que el viernes se traslada a la ciudad de Los Mangos.